En plena avenida Pellegrini calle Maipú, en horas de la tarde, se produjo un choque en cadena que involucró cuatro vehículos. El que habría causado todo el siniestro fue el último coche, una Renault Kangoo, que por la fuerza del impacto compactó al resto. Veníamos, me entendés, despacio, y de atrás sentí el sembronazo, me chocó y atargo, a la vez, me entendés, bueno, a él lo chocó el auto de atrás y la colisión la comenzó el auto que vos veis ahí, la Kangoo. ¿Y habló con el chofer de la Kangoo? ¿Qué le pasó? ¿Estaba distraído? No sé, no hablé, pedí los datos nada más. Es decir, ya había, en el tercer auto había un lesionado, entonces no quise involucrarme más de lo que debía. Hubo dos mujeres lesionadas, una pequeña de 7 años y una de 40. Sufrieron algunos traumatismos de cráneo producto del impacto y tuvieron que ser trasladadas a un hospital de la zona. Fue un traumatismo de cráneo, mi mamá, producto del golpe en el parabrisas, la cabeza, con corte. Y mi hermana, traumatismo de cráneo también en la parte trasera, en la nuca, así es. ¿Y están bien? ¿Las revisaron en la camulada? Las revisaron y las llevaron al hospital, acá al hospital provincial. Ah, sí. Y estaban, pero digamos, ¿cómo las viste vos? ¿Qué te dijeron los médicos? Mi hermana era el golpe y el susto, más porque es chiquita, 7 años, y mi mamá, no, mi mamá, no podía mover el cuello y no sé si movía las extremidades del cuerpo. Pero cálculo que sí, era más el golpe. ¿Y tenían el cinturón puesto o eso fue que no lo tuñían? Sí. ¿Sí lo tenían y ya? Sí, 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 tenía el cinturón. ¿Te dio la cabeza contra el... Así es. Viajaban en el coche que sufrió los mayores daños materiales. Una complicación para Martín, que utilizaba el automóvil junto a su papá para trabajar. Estaba en el medio, me hicieron un sanguchito. Qué macana. Bueno, ¿y vos trabajás con el auto? ¿Qué te dijeron de mí? Es la movilidad para ir a trabajar, tanto mía como de mi papá. Así que ahora quedamos... quedamos sin movilidad, pero bueno, eso no es tan importante como la salud. El tránsito al parecer estaba colmado, pero en una arteria con semáforos y señalización, todo hace presumir que el siniestro fue por una imprudencia al volante. El suelo resbaladizo por la lluvia pudo haber colaborado en la demora de las frenadas.